Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, es un placer saludarlos como siempre, vamos a platicar hoy sobre el segmento de la Honda BRB que tuvo una pequeña renovación, pero antes quiero saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿Cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, ¿Tú? Buenas tardes. También muy bien, muchas gracias, con el gusto de estar de regreso aquí. Oye, pero hoy es miércoles, ¿Verdad? Hoy es miércoles. Hasta la noche. ¿No sientes como que, como que, no sé qué día es hoy, como que ya estoy cansado, ya me quiero ir a dormir a mi casa? Sí me gustaría que fuera viernes o sábado. ¿Verdad? Es como un día raro. Sí, también raro. Y como que ya, ¿no? Pero bueno. Ni modo, es el fin de año, Alonso. Sí. Ya traen la carga de los, de todo el año en la espalda y de todos los años también. Pero bueno, Honda renovó BRB, ¿no? Ajá. Cambia su sistema de entretenimiento, tiene ahí dos o tres detalles estéticos nuevos y ponen precios un poquito menos salados que los anteriores. Sí, y es un facelift de verdad ligero, o sea, el faro de niebla si terminaba hacia abajo, ahora termina hacia arriba, ¿no? Y la parrilla si era recta, ahora es un poquito hacia arriba, ajá. O sea, es así, de verdad. Ajá, y el portaplaca si era curva, ahora es recta. Sí, o sea, es de que hay que hacerle algo para que se vea un poquito diferente y bueno, lo hicieron. También hablan de un sistema de entretenimiento nuevo, pero mencionan o no mencionan más bien la presencia ni de Android Auto ni de Apple CarPlay. Lo más probable es que al no haber mención, significa que no lo tenga. La seguridad se queda prácticamente en lo mismo, dos bolsas de aire. Desde la versión básica tienes control de estabilidad, tienes ABS, dos bolsitas de aire, lo que ellos llaman la famosa estructura, ¿cómo? ¿ASE? ¿ASE? Creo que es como llaman la estructura de sus vehículos, que hacen mucho énfasis en esa parte, pero bueno, pues es simplemente el nombre de una estructura, ¿no? En el tema de los precios de la VRB, empieza en 320 mil, 320 mil, 21 mil 900 pesos a 351 mil 900 pesos. Es un aumento, Alonso, de mil pesos, bueno, de dos mil pesos, porque costaba 349.900. Pero, y yo creo que tú también tienes, o sea, no sé si tú comprendas conmigo, yo me acuerdo que era más cara cuando salió. Yo tengo también la sensación de que costaba como 360 la versión más equipada. Sí, yo me acuerdo que cuando salió andaba como por ahí, como por 360 y tantos, una cosita así. Desafortunadamente, no tenemos memoria, oye, el otro día me preguntaba, oye, ¿qué opinas del motor? Y me dio un código de motor, ¿no? Y yo así de... ¿Y ese cuál es? Ajá, y me contestó así como, ay, ¿cómo no sabes ese tal coche? Y le digo, no, pues es que no me, o sea, no me puedo saber. No, no sé, todos los códigos de todos los coches, no. Sí, igual ahorita, tengo yo también esa sensación de que costaba más cuando se lanzó. Ahorita tú estás revisando en internet y aparece la 19 en un precio inferior a esta que es la 20, que es de 321.900 a 351.900. Mismo motor, de 118 caballos, caja CVT y tres colores, uno exclusivo para la versión Prime, que es el Rojo Pasión. Imagínate llegar a Honda, señorita, me da una BRB, Rojo Pasión. Yo creo que combinará con cualquier otro vehículo en el piso de Honda, menos una BRB. Pero se ve bonito, ¿eh? La BRB es como para si ya sucumbiste a la pasión y ya tuviste varios hijos. Lo que menos quieres es revivirla. Tus abuelitos que ya la perdieron, pero ahí siguen unidos. Por los niños. Exacto, van a quedar ahí en la tercera fila. Entonces, usas ese tipo de vehículo. La BRB es un buen producto. Sí. Tiene más espacio interior de lo que uno piensa que tiene cuando la ves desde afuera. Pero no me parece la mejor opción de su segmento, ni siquiera ahora con la renovación. Creo que Suzuki Ertiga es una opción más interesante. La más vendida y la más antigua es la Toyota Avanza. Esa no me parece buena opción. O sea, no se maneja bien, no es tan segura, es todavía una camioneta de carrocería sobre chasis. ¿Qué significa eso? Que es más pesada, es más tragona y es más inestable. Así es. Y más incómoda. O sea, realmente es incómoda incluso si viajas tú solo como pasajero. Ya me ha tocado un par de veces ir de pasajero en una Avanza y no es lo más cómodo que puedas sentarte ahí atrás. Todo lo contrario. Claro. Entonces, yo sigo creyendo, Alonso, salvo tu mejor opinión, que la Ertiga, la Suzuki Ertiga, es la opción del segmento. Más cara que Avanza o con un precio un poquito superior a Avanza y con un precio inferior a BRB. Sí. No solo por eso es mejor opción. Es mejor opción, tiene más espacio, se maneja mejor, tiene mejores acabados. Sí. Pero además, es la más de que le va a dar impresión. Y es lo que te iba a decir, o sea, sí es la mejor porque uno es más barata que... O sea, BRB es buena, es una buena camioneta. Sí, o sea, si tú la compras, pues no pasa que te digamos, ay, mira, pagaste como 30 mil pesos nomás porque es Honda, ¿no? Y listo. Y ya tú sabrás, ¿no? Si lo quieres pagar o no. Es una camioneta buena en ese sentido. Y la ventaja que tiene Ertiga, aparte del precio, como dices, son mejores acabados. Y alguien me decía, por ejemplo, con el Versa, el Versa Platinum. Ay, es que tiene unos acabados horribles. Oye, si tú vienes de un Audi A6, A7, Series 5 y todo, te la paso. ¿Un Audi A1? Te lo paso. Sí, te lo paso que te subas y digas, ay. Horrible. Pero... Pero dentro del segmento del Versa no está horrible, o sea. No, 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 al contrario, desde lo mejorcito. Exacto. Entonces, eso pasa con este segmento de camionetas. O sea, tiene mejores acabados que BRB, pero obviamente no son los acabados de una carácter pacífica, ¿no? Porque cuesta la tercera parte que una carácter pacífica. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, ya en el equilibrio o en la balanza... En la balanza de las cosas, ¿no? Queda mejor equilibrada por precio, por equipo. Tienes Android Auto, por CarPlay. Habrá quien dice, oye, es una caja de cuatro. ¿Las CBT son mejores que las de cuatro? Sí. Sí. Pero, pues, no se puede todo, o sea. Y no lo hace mal la caja de cuatro. No. Es una caja chambeadora, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Yo creo que la Hértiga es un producto mejor equilibrado, mejor diseñado que la BRB. Nos encantaría que todas en este segmento, incluso avanza, tuvieran por lo menos seis bolsas. Pero mínimo cuatro, ¿no? Sí. Digamos, unas laterales que cubrieran la cabeza, por lo menos de los ocupantes delanteros. Creo que en un vehículo de ese tipo, la de cortina que cubrieran las tres plas, sería aún más importante, pero eso encarecería el producto, los productos de ese segmento. Y nuestro mercado es muy sensible a los precios. Entonces, entendemos el hecho de que no esté así. Sin embargo, el Versa, por ejemplo, ¿no? Que pone la versión Platinum por 322 mil pesos, pone seis bolsas de aire, pone control de estabilidad, control de tracción, alerta del cambio de carril, frenado automático de emergencia, tráfico cruzado, alerta de tráfico cruzado, detección de peatones, cámara 360. O sea, si el Versa lo puede poner, yo creo que sí, hay margen ahí como para que Honda también lo ponga. Pero Honda sigue vendiendo, por ejemplo, el City, que es el rival directo del Versa en la marca, por un precio mayor al que a mí me parece justificado. Claro. Sí, claro. Oye, y antes de no ser acuérdate, ¿tú crees que se puede comparar el nuevo Serie 1 con el Mazda 3? Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Y ese es un tema que igual lo platicamos en la semana, ¿no? Sí, igual el mañana o el sábado, no sé. Sí, pero sí, eso de, ay, no puedes comparar este con este, porque este es premium y este no, no tiene nada que ver, ¿eh? Muchos se comparan por precio, por tamaño, por prestaciones, etcétera. Y tú puedes tener tu dinero, no sé, tengo 500 mil pesos, ¿en qué me los gasto? Puedes decidir entre un premium normal, o sea, ¿por qué no? Claro. Sí, claro, pero bueno. ¿Sabes dónde gastar? Laura, por ejemplo, nunca sabe si comprar un clase S o un Serie 7. Sí, siempre tiene el mismo problema. Sí, cada año está, cuando lanzan el A8 nuevo, la ponen en un problema. Sí, todavía peor. Sí, sí, no sabe si gastar dos millones de meses en un clase S o tres millones en un Serie 7. Sí, pero es que Laura ya luego se pone también quisquillosa, ¿no? O sea, hay que si la piel es de vacas que fueron alimentadas con pasto orgánico o no. Exacto. Y bueno. Si no es de carne guayú, pues no, no quiere. Exacto. Vamos a un corte. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un recorte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos con preguntas, Alonso. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué estrategia me pueden recomendar para ir a comprar un auto de agencia? Pues yo lo primero es que te vayas bien bañado, ¿no? Con tiempo, ¿no? Buscar algo de información del coche que quieres ver. Sí. Mira, lo ideal es que tengas por lo menos la baraja de opciones definida, ¿no? Entonces, vamos a decir, si estás en el segmento, nomás por mantener el ejemplo, entre Avanza, Ertega y BRBs. ¿Cuál de las tres me compro? Ve a las agencias, analiza precios, súbete a las tres, maneja las tres. Y después tomo una decisión. Si mucha gente nos pregunta, Alonso y a mí, tanto aquí en Auto Estéreo como en nuestras redes sociales, ¿cuál es el mejor momento del año para comprar un coche? ¿No? Como tal, no existe eso de el mejor momento del año. Todos los meses son similares. Entonces, el mejor momento, digamos, es el último día de cada mes. ¿Por qué? Porque ese día todos los vendedores y gerentes de ventas están buscando llegar al número de cierre. Ellos tienen una cuota mensual. Digamos, por decir un número al azar, cada vendedor tiene que vender ocho coches por mes. Entonces, van, si vendieron seis, el treinta y uno o el treinta, ya están desesperados para conseguir esas dos ventas más. Y en ese momento, tú puedes conseguir algo de ventaja. Nadie te va a dar cinco por ciento de descuento. Eso no existe. Te darán un servicio o una cosa así. Exacto. Pero algo puedes lograr. No sé, como dice Alonso, un servicio, los tapetes, el seguro gratis. No sé. Algo tienes más posibilidad de lograr. El último día. Y también lo vas a lograr siempre y cuando sea un coche, digamos, o de ventas promedio, o de mega volumen, pero que no sea uno de los coches que tenga lista de espera. Por ejemplo, si intentas ahorita, el último día del mes, conseguir un descuento por una RAV4 híbrida, no lo vas a lograr. Así es. Simplemente que no hay en el mercado. Hay gente haciendo fila para comprarla. Esa es la famosa lista de espera. Entonces, pero sí, a lo mejor si llegas en Honda y vas por una CR-V, igual, no estoy diciendo que sea el caso. Igual y sí. Estoy usando un ejemplo. Igual y sí. Porque, pues, ya tiene tempecito en el mercado, no es precisamente algo escaso, etc. Vas y tal vez consigas algo. Y fíjate que algo muy importante es, nos preguntan mucho, oye, para las carrolas de mis hijos o las sillas portabebé y todo, llévate las sillas portabebé y si es para tu esposa, tú no subas la silla. O sea, que la suba ella porque ella es la que lo va a manejar y es la que va a decir, ah, mira, esta sí me gustó, es fácil o no es fácil. Y si nosotros te decimos las dos, tres recomendaciones que tenemos en un segmento, tampoco descartes las otras. Exacto. O sea, si es seguridad equivalente, etc., es muy válido que digas, híjole, está muy padre el coche que tú me recomendaste y todo, pero no es lo que yo busco. O sea, me gusta más el diseño de fulana o el financiamiento de cicrana es, sí, o la pantalla me gustó más, hasta eso, claro, y es válido, ¿no? Siempre y cuando, resaltando el punto que menciona Alonso, si la seguridad es equivalente, yo creo que ahí sí debes tomar eso como el primer parámetro a elegirse, ¿no? Oye, Alonso, hablando de parámetros, entonces tenemos al nuevo 0-1 desde 599. El nuevo A1 tiene una versión de 570, 580 mil pesos, algo por el estilo, la de 200 caballos. Ay, mira, pues ahí ya uno va a estar más interesante. Por la potencia. Porque yo, es que en la página, bueno, por la potencia. Pero no son realmente rivales. No son realmente rivales. Sería A3 versus Serie 1. Sí, pero probablemente la versión inicial de Serie 1 va a traer el motor 3 cilindros de 160 caballos, probablemente. Sí, probablemente. Entonces ahí, tal vez esa versión de A1 sea más interesante. La verdad que hay que estar atentos a eso. Sí, aunque ya luego lo platicaremos, hay otros más baratos que son todavía más interesantes. Sí. Pero bueno, ¿saben si queda alguna agencia de Subaru en Guadalajara para hacer servicios? Mira, a partir de mañana, sí. Mañana se inaugura una nueva agencia de Subaru aquí en Guadalajara. Va a estar ahí sobre la Avenida Vallarta, entre, creo que entre Patria y Sancio. Sí, por ahí hay varias agencias de, por ejemplo, está Suzuki, Volkswagen. Está antes de ellas, si vas de Patria hacia Vallarta, antes de ellas, por ahí está. Va a estar la Subaru nueva. ¿A partir de qué año recomiendan Scross? Pues de todos. Sí, siempre ha sido, nada más, es más bien la versión, que sea de GLX hacia arriba, por temas de seguridad. Sí. Pero, pues siempre está. Sí, no hay un año malo que digas, ay, pues esa no, porque es mala, ¿no? Por acá nos mandan. Saluda a los mejores en autos. Una pregunta. Gracias. ¿Por qué recomiendan tanto el Suzuki Swift, si siempre hablan de seguridad? Y en pruebas salió con tres estrellas de seguridad versus Ibiza, que tiene cinco estrellas de seguridad. Y nos manda la imagen de Euro NCAP, donde el Swift 2017 tiene tres estrellas y el Ibiza tiene cinco. ¿Pueden explicarme, por favor, por qué lo prefieren? Bueno, hay de versiones a versiones, ¿no? El Euro NCAP mide dos o tres cositas que, por ejemplo, ni LAT, ni NICAP, ni IHS miden. Una prueba hecha en IHS, por ejemplo, la Small Level Up Crash Test, no hay, no se hace equivalente en Euro NCAP. Entonces, yo no sé cuál es la versión de Swift que va a Europa y no sé cuál es la que venga acá. No soy tan ingenuo como para imaginar que la que se va a Europa es menos segura que la que viene a México, ¿no? Debe ser más o menos equivalente, pero sí tengo mis dudas con relación a Ibiza. Yo creo que también tiene que ver, acuérdate que ellos prueban mucho y dan estrellas incluso por los sistemas de seguridad avanzados. Es decir, ¿qué tan bien respondió el freno automático de emergencia? Porque en Europa sí hay mercados donde se venden, desde Ignis, por ejemplo, con diferentes sistemas como freno automático y todo eso, detección de peatones, o sea, todos estos sistemas de tecnología que probablemente también tengan que ver con eso. O sea, probablemente allá los sistemas de freno automático de emergencia, detección de peatones de Ibiza son mejores que los de Swift. Y eso le da más estrellas, ¿no? Sí, para nuestro mercado, que los dos no tienen esos sistemas, probablemente la calificación sea equivalente. Sí, la verdad es que a mí no me parece que en México Swift sea menos seguro que Univiza. Sí, no, yo tampoco creo. Yo estoy de acuerdo con Alonso. ¿Qué opinan de la polémica Tesla versus Taycan? ¿Cuál polémica? ¿Hay polémica? Bueno, yo creo que más bien es un poquito de rivalidad, ¿no? O sea, Tesla como que después que Porsche presentó el Taycan, entonces está así de, yo soy más rápido en Nürburgring que tú y todos quieren tener más grande la potencia. Y la tecnología y todo eso. La cajuela. Sí, todos, todos, todos. Entonces, pues ahí se están midiendo los alemanes y los estadounidenses y pues a veces uno muestra más que otros. Sí, yo creo que es... Mira, francamente, por precio, yo creo que el Tesla es un mucho mejor negocio. O sea, el Tesla es, tiene más autonomía, es más rápido, tiene más espacio, puede tener incluso tres filas. Entonces, lo que no tiene ni remotamente es ni los acabados ni el manejo en curvas del Porsche. O sea, el Taycan es un coche mucho más ágil en curvas que el Tesla. Pero, en general, la diferencia de precio es muy importante, de casi el doble en algunos casos. Y yo no creo que el Taycan sea dos veces mejor que el Model S. Excelente programa. ¿Qué es más recomendable? ¿Tornado 19 o Sabayro 2019? Yo me iría por Sabayro. Sí. De hecho, Sabayro tuvo una actualización hace poquito, ¿no? Actualización ligera, que creo que la pone más al día. Sí, está hecho en una planta más moderna, con menos probabilidad de desperfectos. Felicitaciones por los mejores 30 minutos de radio al día. Muchas gracias. Sus comentarios sobre León ST. ¿Maneja nueva plataforma MQB también en seguridad y manejo o recomiendan brincar a una Vitara o Renegade por impulso? Mira, yo sí creo que la León ST es un mejor producto que Vitara y que Renegade. Y sí maneja, sí usa la plataforma MQB. La suspensión trasera no es independiente, al igual que no lo es en... Ni en Vitara ni en Renegade. Pero Renegade ya no estoy 100% seguro. Pero Vitara no es. En Renegade lo checamos en un ratito. Y el manejo de una vagoneta siempre va a ser mejor, más ágil, más económico y más estable que el de una SUV. Sí. El detalle, lo único que vas a perder con la León ST sería la reventa. Claro. Pero si tienes un producto con mejores acabados, más de cajuela, ¿no? O sea, menos altura, pero bueno, lo demás gana. A mí me parece un mejor producto la León ST. Y si te dejas llevar por el tema de que me gusta mucho Vitara y todo, ¿no está mal? Sí, Vitara no está mal. De preferencia Busterieto. En especial la Turbo y también la All Grip puede ser superior. Opinión de una Voyager 2005. Mira, es cómoda, se maneja mejor de lo que uno pudiera pensar, pero no es durable. O sea, es una camioneta, digamos, menos viable que las otras. Bueno, nomás concluyendo, hasta Alonso, sí, la Renegade sí tiene suspensión trasera independiente. Ah, mira, qué bueno. ¿No? Entonces. ¿Y cuándo le ponen motor? Aclarado eso. Eso está en estudios todavía. Bueno, gracias Alonso, gracias amigos. Nos vemos aquí el día de mañana en Auto Estéreo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!